Desde los techos de los trenes, entre ausencias y olvidos, llegan los Lilleras. Cuando se duerme al fin el sol, bajo la luna una vez más, seres extraños cuentan historias. Acomodando en el camión, percha, guitarra, corazón, olvidan penas todos los días. Tienen tantas lágrimas atrás, pero los pueden ver llorar en una esquina de la alegría. Diferentes al bajón de la neurótica ciudad, llenan de risa las galerías. Cuando se duerme al fin el sol, bajo la luna el carnaval, dan los ciranos su bienvenida. Y al llegar lo sentirán, entonar esta canción. Síganos hoy, callejero risueño bufón. Un ejemplar tan extraño en las calles de hoy. Soy vagabundo, voy por el mundo, apolichado al andar. Con mil historias en la chistera, sacó la risa a pasear. No nos sirven las heladeras, lavarropas, televisores. No tenemos negociaciones, amistades ni posiciones. Meditabundos y vagabundos por los contornos del pobre mundo. Solo nos vinimos hasta el carnaval, para mostrar nuestra forma de mirar por los edificios. De este mundo difícil, se ve todo ordenado. Puede ser, puede ser, levantarse temprano mañana, andar bastante cansado. Edificios sueñan, pidieron que hacer supermercado. La guitarra no se puede tocar, sino el vecino se va a despertar. Yo por hoy quiero ser, 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 yo por hoy quiero ser. ¡Linxera! ¡Linxera! ¡Bueno! ¡Guapa! ¡Tonio Chet! ¡Uh! El carnaval, una vez más, por suerte somos unos cuantos. ¡Dale! Roto payaso, niños eternos, felices de olvidar inviernos. Llevamos nuestra casa al hombro y nada más. Apretadito todo el mundo puede entrar. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos lindos, no somos buenos, te bailamos más o menos. Sin prototolo van los licheras, festejando a su manera. Como un capricho de los veranos, regresaron los giranos. ¡Buenas noches! Permítanme presentarme y presentar a los míos. Somos esos personajes que rara vez son vistos. Nómades, callejeros. No nos aferramos a nada y nos aferramos a todo. Somos de ninguna parte y de todas partes. ¡Qué manera tan romántica, qué manera tan romántica de explicar la pobreza que tenés! Porque somos pobres y ricos. No, 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 no. Somos pobres nomás. Sí, somos pobres en lo material, pero somos ricos en lo espiritual. Si sos pobre en lo material, sos pobre. Está todo bien, nos llevamos bárbaro, pero un abrazo tuyo no me va a llevar a la otra punta de Montevideo sin pagar el boleto, ¿verdad? Lo que yo intento decir es que nuestros estómagos... Muchachos, Pablo está configurado en otro idioma. Muchachos, se está dando información re importante y la están entendiendo solamente los turistas. Muchachos, por favor, alguien que haga algo, nadie sabe inglés. Yo sé inglés, yo sé inglés. Pablo, ¿te animás a arrancar de nuevo? Sorry, what? ¿Qué? ¿Sabes inglés? Sí, sí, yo sé inglés, yo sé inglés. What do you need? Eh, pará, a ver, what do you need, así como, no, no, yo no entiendo las palabras que forma con las letras que usa, no entiendo. ¿Te está hablando en inglés? Ah, entonces yo no sé inglés, no, no, yo pensé que sabía, pero me hablaste y no te entendí nada. I'm trying to tell you, don't, sorry, let me do it. Mira, Pablo, nosotros no te entendemos lo que vos querés decir. ¿Qué querés pillarte de que sos bilingüe ahora? Yo sé inglés, yo sé inglés, yo sé inglés. ¿Vieron a ella? Sí, le entiendo, debe ser un inglés más de acá que habla ella, ¿o no? Ay, te estoy hablando en español. Ah, está, bueno, entonces cuando necesiten un traductor, español, español, llámenme, que vuelo. Sácalo, sácalo. ¿Te animás a empezar de nuevo? Sorry, what? Can you start again? Yes, I can. We have a very interesting... Tenemos una costumbre muy interesante, averiguamos los lugares en los que nos instalamos, averiguamos su historia, quién lo habitó antes, quién lo habitó luego, y hasta hacemos juegos intentando averiguar quién lo habitará. Pará, más despacio. Slow down, please. Me perdí, me perdí, me perdí. Pablo, Paul, stop. Ay, bueno, como que le vamos a contar la historia del edificio que está acá atrás nuestro. We are the champions. Que le apretan los championes. Ladies and gentlemen, welcome. Eh, fuerte el aplauso. Historias del edificio, realidad de varios pisos, absurdas rutinas viejas, rumores, cortinas, quejas. Se presentan los vecinos que hace siglos se toleran. Ruido de pared lindera que ahuyenta la soledad. Chabullos del ascensor, ¿de quién será la bombacha? La antenocha apareció. ¿Dónde, mijo? Sueltita y en pleno hall. Historias del edificio, cuestiones del inquilino. La asamblea está que arde, retumba el pozo de aire. En todo se sabe todo, secretos en la escalera. Y aunque uno no quisiera, se escucha hasta un alfiler. Metáfora de ciudad, el mundo en apartamentos. Un prismático bazar. Se alquila, puede pasar. Hola, hola. Yo soy Huguito, el conserje del edificio. Hace años que trabajo acá en este edificio. Yo me ocupo de todo. Te barro la vereda, te limpio las windows. Me anoté en el Uber para choferear, pero no sé por qué. No me aceptaron el FIA 600. Y el Uber cada vez se parece más a los taxis. Porque ayer vi que el Uber bajaba bandera. Sí, sí, sí. Ah, que uno lo agarró. ¿No ven el informativo? Porque estaban todos borrachas. También fui el que encontré la piscina del Gucci. Con pozo y todo. También fui el que le dije a los del observador que trajeran a Modio Pérez. Que no iba a pasar nada. Huguito, inteligencia. Y ahora el hall del edificio se me llenó de problemas todo el mundo me cuenta sus problemas. Pasé de conserje a conserjero. ¡Ay, Dios mío, Huguito! Está el apartamento de al lado, me tiene todo el tiempo con la música. Puncha, puncha, puncha. Ay, mirá, querido, yo tengo un problema contigo, ¿sabés? Porque todos los días a las 10 de la noche te escucho hacer el amor con tu mujer. Si yo a las 10 de la noche nunca estoy. ¿Qué pasa, Pablito? Pensar que salías en parodista. ¿Qué te está pasando? Me acabo de enterar de que mi mujer me engaña. Y bueno, vengate. No me puedo vengar, soy diabético. ¿Y eso qué tiene que ver? Que la venganza es dulce. Problemas tengo yo que el médico me dijo que soy paranoico. ¿Qué es eso, señor? ¿Qué te pensás que no sé lo que es el paranoico, eh? ¿Qué se piensa todo? Chiquilina, chiquilina, por favor, la problemática soy yo. ¿Pero qué le pasa, vecina? ¿Qué le está pasando, doña Libertad? Nada, yo no soy celosa. Pero mi nieto se mudó para el apartamento de abajo. Y la chiquilina esa que le aprieta los cachetes me molesta. Pero es su abuela materna. Tiene una pinta de puta. Ay, Huguito, yo vengo porque mi novio me saca la tanga con los dientes. ¡Opa, fogoso! No, manco. Por favor, por favor, les pido no hablen de pareja que yo estoy muy mal. Mi mujer me abandonó. No me jodas. Sí, me dijo que entre nosotros se había terminado la magia. ¿Y? Y ahí me di cuenta que le estaban haciendo los trucos con otra varita. ¡Buena! ¡Estoy curada! ¡Eh! Huguito me vendió un libro de autoayuda. ¿Cuál? ¿Cómo hacer para no comprar más libros de autoayuda? ¡Huguito ladrón! ¡Para, para, 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 ¿qué está pasando? Mirá, Hugo, tenemos un problema y te lo queremos decir. A partir de hoy voy a empezar a cobrar mil pesos cada vez que escucho un problema. Ah, no es tan grave el problema que tenemos, ahora que te doy cuenta. Huguito, inteligencia. ¿Pero qué les está pasando a los hermanitos del 201 que los nota un poquito así como decaídos? Y sí, Huguito, ¿cómo no querés que estemos decaídos con el problema enorme de la inseguridad, che? Sí, un problema atroz. Es como que llega un momento que hay que decirle basta, tanta violencia, ¿no? Basta, basta, basta. Estamos medio cansados de tantos robos, asaltos. A Paisanduces y a varios departamentos. La cantidad de secuestros que hay deca, Huguito, en este país, increíble. No se preocupe, vecino, acá de la seguridad del edificio me encargo yo. Huguito, inteligencia. Te alivio. Quédate tranquilo que no te va a pasar nada, ¿sabés? Les juro que yo no hice nada, yo no soy la persona que busca. Cállate la boca. Escuchame, hay que pedir plata por este. Vamos a ser millonarios. ¿Cuánto pedimos? ¿Cuánto pedimos? Tres mil pesos. ¿Cómo voy a pedir tres mil pesos? Es mucho. No hay que pedir más. ¡Tres mil quinientos! ¡Vos sos estúpida! Tenés una neurona en la cabeza. ¡Ay, sacámela, boludo! ¡Concentrate, concentrate, concentrate! Es que tengo hambre, Jorge. ¡Shh! ¿Cómo vas a decir mi nombre? Está acá al lado tuyo, te va a escuchar. ¿Y cómo querés que te diga si te llamas Jorge? Dejá de decir mi nombre, que te va a escuchar. Disculpe, señor Jorge. No, 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 yo no soy Jorge. ¿Qué te digo por el apellido, Pérez? Tengo hambre, Pérez. Ahora sabe que me llamo Jorge Pérez, callate. Ay, menos mal que no sabe que este es tu apartamento, porque está lleno de fotos tuyas por todo el lado. Jorge Pérez con la madre por allá. Jorge Pérez con la abuela por allá. Jorge Pérez con este... Ay, qué alcahuete, Jorge. ¿Quién se saca una foto con el jefe? ¡El alcahuete de Jorge Pérez! No, 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 yo no soy Jorge Pérez, de mantenimiento, no soy... Ya te echabaste, Jorge Pérez, por lo menos si vas a secuestrar a él ya no se tiene que dar cuenta quién sos. ¡Policía, abra la puerta! Ay, no, vos quedate quieto y vos quedate callada. ¿Y vos abrí la puerta, Jorge Pérez? Sí, tiene razón. ¡Arriba las manos! No, nosotros no fuimos, ¿eh? Fue él. Ah, yo venía a ofrecerles una rifa para la sesional. Ah, no, es por el secuestro, entonces. ¡No, callate! No, 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 ¿qué rifa? Arrifamos toallitas femeninas marca El Policía. No se escapa ningún chorro. Así que no, es por el secuestro, entonces, quedamos en esa. ¡No, callate la boca! No, no. Disculpen, ¿ella dijo secuestro? No, bueno, eso es una cosa entre él y su jefe que está ahí secuestrado. ¡Fuera vistazo! ¡Fuera vistazo! ¿Qué está haciendo? Echando un vistazo, permiso. ¿Qué hay atrás de usted? Nada, escobas, baldes. El jefe de él, copas comunes. ¡Permiso! ¿No me compré una rifa para la sesional? No, yo te acabo de pegar para que te desmayaras. Tenés razón, nada. Muchas gracias, ahora vení a ayudarme a atarlo, por lo menos. Ay, yo no comí, esto se nos fue de las manos. Ayudame que no puede quedar ningún testigo. ¡Jorge, llegué! ¡No! ¡Esa es mi señora! Sin testigos es sin testigo, Jorge Pérez. ¡Papá, me prendá plata por ti! ¡Dejá de pegarle a la gente, es mi hijo! Sin testigos es sin testigo, Jorge. ¿Ves que seguís diciendo mi nombre, no? ¿Quién te va a escuchar si están todos muertos? ¿Qué le decís si está mi jefe vivo atrás tuyo? ¡No! ¡Me dejaste sin trabajo! Sin testigos es sin testigos. ¡Yo no soy un testigo! Sin testigos es sin testigo. ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Se terminó el pijama party! ¡Vamos, todo el mundo! ¡Está más para partir pijama que para pijama party! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arrancando, arrancando la gente! ¡No ve los informativos, estoy muy preocupado! ¡Ay, doña Libertad! ¿Cómo le va? Ando bárbaro, Guito. Ah, no sabe, yo ando con mucho trabajo, ¿sabe? Ah, justo le tenía que decir que me tiene que arreglar el mueble. No se preocupe, llevo un muñeco de Barney y un látigo. ¿Para qué? Para que quede Barney sado. ¡No seas bobo, Guito! ¡Ay, doña Libertad! Escúcheme, váyase que estoy esperando a gente. Grandes cambios sociales nos esperan. ¡Ay, demasiado para mí, Guito! Inteligencia. Ya están por llegar las chiquilinas. Las reuní para contarles una magnífica idea que se me ocurrió. La vida hay que vivirla a lo grande, ¿eh? Desde que murió mi marido me dicen que ando media chiflada y que tengo problemas de múltiple personalidad. ¡Pah! Un bolazo. Nosotras tres estamos bien así, ¿eh? Yo también, Pochita. ¡Mua! ¡Abrinos, libertad, que nos van a descubrir! ¡Shh! No grites, Josefina, vení, pasá. ¡Voy! ¿Están todas? ¡Sí! ¡Que pasen! ¡Adelante, chiquilinos! ¡Vamos, gurisas! ¡Stop! ¡Dejen pasar a la anciana! ¡Acomódense! ¡Trajimos flores! ¡Bárbaro, yo tengo ojillas! ¡Eh! Me encanta la adrenalina de escaparnos cuando todos creen que estamos durmiendo. ¡Es de lo más excitante que he vivido! ¡Ah, hablando de excitante, yo tengo una curiosidad! ¡Ah, vos todavía tenés orgasmos! Dejame ver cuando llegue a casa, creo que tengo gladiolo nomás, me parece. ¿Qué llorás, Renata? Porque hoy de tarde en mi casa me trataron horrible. ¿Quién te rezongó, tu nieto? No, mi mamá. ¡Tu mamá! ¿Y por qué? Porque no le hice caso a mi abuela. Estaba jugando al juego de la copa, se ve. ¡Libertad, libertad, libertad! ¿Por qué no llamaste, mija? Sí, las reuní acá para hablar de grandes cambios en la sociedad. ¿Van a subir el precio de la orden? No, 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 en la sociedad en general. ¡Ah, rápido, chiquilinas! Permiso. ¿Cómo sabrán, las ancianas hemos sido siempre dejadas de lado y nunca nos tienen en cuenta para nada? Sí, eso es verdad. Estoy indignada. Vieron que dieron un plan de suicidio para los jubilados. Subsidios albazos. Ah, no escuché la vez. ¡Está loca! ¡No sabés que si te se hiciera más prisa! ¡Ay, cómo grita esta botija! Todas las patillas juntas se va a haber tomado. ¡Concentración, chiquilinas! ¡Concentración! No estamos escuchando a libertad. Hay que consumir más vitamina C. Está comprobado científicamente que un kiwi tiene el doble de vitamina C que medio kiwi. ¡Dale, no más! ¡Ay, aflojá la gatorade, mija! ¡Chiquilinas! Las reuní acá para hablar de grandes cambios en la sociedad. ¿Cómo sabrán? ¡Dale, mujer! ¡Habla de una beca de los nervios! ¡Me empiezo a comer las uñas! ¡Ay, mi marido me sacó esa costumbre de comerse las uñas, sí! ¡Se ató las manos! ¡No, me escondió los dientes! ¡Fácil! A mi marido igual le parezco cada vez más interesante, ¿eh? ¡Ay, es divino! ¡No, es arqueólogo! ¡Ah! ¡Chiquilinas! Hablando de cosas lindas, ayer fui con Renata a renovar el contrato del alquiler y no saben qué seductor el muchacho. ¡Ah! Cuando me iba me gritó, ¡volvé, hechicera! ¡De volvé la lapicera! Te gritó, sorda. Y chorra, ¿eh? A mí sí que me cargan por la calle. El otro día iba y un muchacho alto, rubio, de ojos verdes, me hizo una guiñada. Era el semáforo, Renata. Chiquilinas, por favor, no nos confundamos más. Yo ya tengo mucho, ¿eh? Confundo los números con los colores. Tranquila, esto es amarillo. El culo te llueve. ¡Fulana, escuchame, estás con los calzones por el piso, mija! Con razón me dio tanto trabajo subir por ahí de las caletas y parecí que era un pausa. Y vos, Renata, ¿tás con la rodilla hinchada? ¡No, estoy sin su tiempo! Bueno, te presto el carrito, así que... ¡Libertad! A ver... ¡Aray, qué! A ver, Libertad, ¿qué nos querías decir? ¡Apurate! Mirá que no nos queda mucho tiempo. ¡No seas exagerada! ¡Bue! ¡Ah, no! A mí, por suerte, eso no me pasa. Yo ya me mandé a hacer los zapatos más grandes. ¿Para qué? Porque el doctor me dijo que en cualquier momento estiró la pata. Vamos redondeando, Chiquilina, por favor. La junté acá porque al fin vamos a poder lograr cumplir nuestros sueños. Permiso. Tengo el placer de comunicarles... ¡Sí! ¡Que el concurso de reina de carnaval ya no tiene límite de edad! ¡Va pa' ahí! ¡Tiembla, Jessy López! ¡Tengo carro alegórico! ¡Subite! ¡Dale! ¡Mirá lo que tengo! ¡Oh! Jessy, este bastón explotó. ¡Vamos, Tine! ¡Bendota! ¡Te amo! ¡Llamame! ¡No seas atorranda, Josefina! ¡Dale! ¡Qué lindas! ¡Qué lindas! ¡Qué lindas que son las abuelitas! Son más lindas cuando van así las abuelas de Ñanza. ¡Qué lindas! ¡Qué lindas! Bueno, yo me voy a dormir, pero antes de acostarme voy a ir a revisar el Facebook. ¡Me puso un Facebook! ¡Huguito, el conserje! Me llueve la solicitud de amistad. Toda la Chiquilina quiere tener seso conmigo. ¡Seso! ¡En el seso! Una Chiquilina me pidió tener sexo a cambio de que le hiciera la publicidad de un detergente. ¡Pero yo no claudico! ¡Yo soy fuerte! ¡Yo soy fuerte! ¡Fuerte como acción! ¡Con su poder desengrasante! ¡Que deja tus platos limpios y tu vaquilla reluciente! Bueno, aún así me voy a dormir tranquilo. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, querida. Buenas noches, querido. Al fin, vamos a dormir tranquilos. ¡Buenas noches, papito! Buenas noches, mamita. Buenas noches, buenas noches. ¡Cuento! Había una vez... Un elefante. Un elefante. Buenas noches. Mi amor, tengo algo para decirte y no sé cómo decírtelo. Ay, yo también quiero decirte algo. Bueno, lo decimos a la cuenta de tres, dale. Dale. Uno, dos, tres. Estoy embarazada. ¿Qué? Buenas noches. ¡Buenas noches, América! Buenas noches, señor Tinelli. Una noche más con insomnio, otra vez no pego los ojos. Ya sé que mañana la cornea se pasa de blanco pa'l rojo. Me pregunto por qué no duermo. Me puede mirar a la cara si ella duerme con esa cara. Fueron muchas horas las que no dormí mientras me desvelaba. Muchos pensamientos y decían para mí. Bueno, ya me duermo. Yo no me preocupo cuando pierdo el sueño. Porque sé que a las diez de la mañana al otro día lo encuentro. Siempre que tomo café no me puedo dormir. Y por el contrario. No tomo café mientras estoy dormido. Tengo déficit, atención a él y cuando estoy contando ovejas. Cuento una oveja, dos y tres ovejas. Una cabra, un pato. Y valoro que esta situación me nutra. En un solo insomnio viene más postura que en el Kamasutra. Desperté de pronto en una pesadilla. Porque me acordé. Que otra vez me olvidé de tomar la pastilla. No te puedo, por favor. Qué increíble, qué increíble. No pude dormir nada, toda la noche sin dormir. Qué increíble. Y para lo mejor me despierto, miro para acá atrás, para el edificio de acá atrás. Algo terrible, algo terrible. Me acabo de dar cuenta que Ricardo Arjona y Mílta Legrán son la misma persona. No entienden la fecha hoy tampoco, pero no importa. Y ahora, si tienen algún problema, no me llamen a mí. Llamen al call center del 304. Call center, buenos días. Buenos días. ¿Eh? ¿Acá? Ah, pensé que a mí. No, acá, acá. Buenos días, buenos días. ¿Acá? Sí. Ah, pensamos que ahí. Porque hoy era ahí. Y ella pensó que ahí. Pero era acá. Call center, buenos días. Buenos días. Yo acá, ¿eh? Yo acá. Dígame, señor, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿No le anda ningún canal? ¿Prendió la canalera? Prenda la canalera. Nada, todo negro. Mueva los cables. Nada, todo negro. ¿Enchufó la tele? Enchúfela, por favor. ¿Una lucecita cómo? No, la lucecita roja chiquita esa es que está enchufada la tele. Ahora aprieta el botón rojo del control de la tele. No el de la canalera. Se apagó la canalera. Porque apretó el botón de la canalera. Ahora vuelva a apretar ese mismo botón y prenda la canalera. ¿Prendió la canalera? Bien. Dejé quieto ese control remoto y agarré el otro control remoto. El de la tele. Prenda la tele. ¿Prendió la tele? Ahí anda. Perfecto. ¿Eh? No, señor. No me puede dejar propina por teléfono. Ay. Gracias por llamar. Hasta luego. Call Center, buenos días. Habla Mónica. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo? ¿Un bebé recién nacido en el hall de la intendencia? A ver, espera un segundito. No, mire, señora. Ese bebé de ninguna manera puede haber nacido en la intendencia por tres razones que le paso a explicar. Primero, allí nunca nadie hace nada por placer ni con amor. Segundo, allí nunca se juntan dos personas para obtener un fin positivo. Y tercero y más importante, no consta en toda la historia de las actas de la intendencia que exista algo que haya quedado pronto en tan solo nueve meses. No, gracias a usted, señora. Call Center, buenos días. Habla Pablo. ¿En qué te puedo ayudar? No te preocupes. Te mandamos un técnico. Call Center, buenos días. Habla Ernesto. ¿En qué te puedo ayudar? No te preocupes. Te mandamos un técnico. Call Center, buenos días. Habla Gladys. ¿En qué te puedo ayudar? Forlán, ¿cómo andás? No te preocupes. Te mandamos un técnico. Call Center, buenos días. Dígame en qué te puedo ayudar. Señor, ¿cómo le va? Es el pesado que me carga. Dígame qué quiere. No, no empiece de vuelta con el poema. Cultivo una rosa blanca. En julio como en enero. Yo le agradezco todos los poemas que usted me dice todos los santos días, señor. Pero yo estoy trabajando. Dígame en qué le puedo ayudar. Otra vez el mismo problema. Ya le expliqué. Tiene que agarrar el cable rojo y meterlo en el agujero rojo. Qué gracioso. Claro, usted es el cable y yo soy el agujero. Claro. Ahora agarre el cable amarillo y el mismo chiste, sí, pero con el cable amarillo. Ahí anda. Perfecto. Quedamos así. Hasta luego. Tengo una cita. Me convenció. Pero con lo ordinaria es que te dijo de los cables. Hay conexión. ¿Vos tenés llamada ahí? No. ¿Vos? Nada. Ah, porque acá hace rato que no suena. Raro. 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 Si salimos... ¡No! Podríamos salirse a tomar un poquito de aire, ¿no? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Fuera consumismo! ¡Fuerte al sistema! ¡Chau capitalismo! ¡Un, dos, tres, dale! ¡Perdonad a los Marx! ¿Concente buenos días? ¿Concente buenos días? ¡Huguito! ¡Huguito, por fin lo encuentro! ¿Pero qué hace barriendo con una gorra, milico? Porque yo barro siempre, pero si sos milico, te pagan 300 pesos la hora. ¡Huguito, inteligencia! Bueno, todo lindo, todo lindo, pero me va a tener que pagar el alquiler como los demás vecinos. No, no voy a poder, porque hoy es mi cumpleaños y me compré un lunch, me quedé sin un peso. Por ser su cumpleaños, yo me voy a olvidar de la mitad de su alquiler. Y yo, para seguir su ejemplo, me voy a olvidar de la otra mitad. ¿Qué dice? ¿Está de bobo usted? No, 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 le voy a contar algo. Me puse un Facebook. Estoy saliendo con la vecina del 304, la morocha del 603 y la rubia del 401. ¡Apa, apa! Entre usted y su mujer se está pasando a todo el edificio, ¿eh? Ahora por decirme eso, usted sabe una cosa, no le voy a pagar nada. Dile, señor, si usted no me paga, yo lo voy a echar de este edificio. Usted no me va a echar porque yo soy de Hawái. ¿Qué tiene que ver que sea de Hawái? Quiero ver si me desaloja. Ah, no, así no, ¿sabe qué? El viernes vengo a cobrar el alquiler, ¿eh? Pero venga el viernes, ¿eh? ¿Cómo? No me hagas condenar al pedo. Me tienen cansados los vecinos, los gurises mal educados. Pero por suerte ahí viene un vecino ejemplar, con conciencia social. Un solidario, un ejemplo de tolerancia. ¡Nienge Freulen! ¿Me llamabas, cariño? Cariño, ¿sabes qué? Los niños no están y estamos solos. Y yo creía que tal vez si tú quieres podemos... ¡Solos! Estás hermosa. Ay, gracias. Te daría un chupón. Ay, dámelo. Tomá. Anda a cagar. Siempre tan cariñosa. ¡Astón! ¿Qué quieren? Papá, ¿puedo salir a bailar? ¡Nine! ¿Cuántas veces tengo que decirlo? ¡Nine! Papá, ¿le vas a regalar los campeones? ¿Qué marca? ¡Nine! Ay, pero es donde no corren desde pequeños pues yo era chiquitura. Papá, mamá utilizó las 15 palabras permitidas por día que tenemos las mujeres para hablar en esta casa. ¡Puta madre! Dijo dos temas, puta y madre. ¡Astón! ¿Alguno tiene otra bobada para decir? ¡Papá! Tengo que decirte algo. Tengo novio. ¿Quién? ¿Viste el abogado que vive en el tercer piso? ¿El abogado? ¿Qué tiene un hijo que es ingeniero? ¡Ingeniero! Que el otro día un linchera le robó el reloj. ¡Puah! ¡El linchera! ¡Puah! ¡A tu habitación! Y ahora les voy a dar unos pequeños consejitos para que me salgan bien derechitos. Si te agarro leyendo a Galeano, te doy una paliza y a dormir temprano. Si arrancas para el primero de mayo y vas en bicicleta, te rompo los rayos. Juro que te mataría si arrancas primero de psicología. El cerebro te reciclo si compras un plasma pero en motociclo. Yo te juro te doy con un caño si te anotas al IPA y lo haces en 10 años. Te regalo una noche con vinti. Si vos tuviste un hijo y le pusiste inti, no me vengan con más disparate porque les pincho la pelota de pilates. Y si un buzo negro te regala tu suegra, díralo porque es lana de una oveja negra. Ve, cordero, sos mi preferida. Gracias. Vecino, vengo a decir... Ah, pero disculpe una cosa. ¿Usted no estaba preso? Estaba, pero me dieron prisión domiciliaria por enfermedad. Me la trajo papá nuevo. Bueno, pero no se me vaya a olvidar de la asamblea de inquilinos, ¿eh? ¿Asamblea? ¡Qué asco! Seré testigo de otra patraña. Sin testigos. Sin testigos. Cumplí un sueño. Barriendo la basurita, barriendo la basurita. Huguito, venga para acá. Los lotos de caídos, ¿qué le pasa? Estoy mal. Estoy como Campos sin vacas, desganao. ¿Pero qué le pasa? Estoy mal porque murió la vecina del 404, Amparo. No me diga. ¿Para qué me decís no me digas si te lo acabo de decir? ¿Y cómo anda el marido de Amparo? Desamparado. No me diga. ¿Para qué me decís no me digas si te lo acabo de decir? Huguito, Huguito, Huguito. Tengo toda la cocina inundada, che. Ay, no me diga. Dale, che, que tengo el comedor lleno de agua también. ¿Y con lo que pagás, qué querés? ¿Que te lo llene de fanta? Sería fantástico. Ah, Huguito. Me traés algo de comer, por favor. Che, pero vos al final siempre pensando en comida. ¿Qué me querés decir croquetamente? Huguito, siempre comiendo vos. Sí, sí. Mi sueño siempre fue tener un restaurante francés. Ahora hay que tener comida para vegano. ¿Y para invierno? ¡Y primavera! Huguito, ¿qué es de este revuelo acá con los vecinos? Jefecito, ahora que se me puso el nido en la cabeza, le voy a reinaurar el ascensor. El ascensor nos vamos para arriba, entonces. Nos vamos para arriba. Y para eso vamos a llamar al miembro más antiguo de nuestro edificio. Démosle la bienvenida al señor Otis. Señor Otis. Señor Otis. Queridos vecinos, es un placer para mí inaugurar este nuevo hospital. Ascensor. Ascensor, sí que está ahí. Acá. Ahí, sí. Todos sabemos para qué sirve un hospital. Ascensor. Ascensor. Los ascensores sirven para curar enfermos. No, para eso sirven los hospitales. Entonces lo que vamos a inaugurar es un hospital. No, porque acá no vamos a curar enfermos. Un hospital que no cura enfermos no es un hospital. No, porque esto sirve para subir y bajar. Nada más. Nada más. Queridos vecinos, parece que el hospital que vamos a inaugurar solo sirve para subir y bajar, así que lo vamos a usar como ascensor. Y ahora los dejo con la voz del hospital. Ascensor. Ascensor. Bueno, bienvenidos. Lo primero que hay que hacer es llamar al ascensor. Ascensor, vení. No, con el dedo. Ah, ascensor, vení. Gracias, enfermero. Y ahora los invito a pasar de a uno tranquilo. Señor Oti, no se queda la inauguración del ascensor. No, no me gustan los hospitales. No griten, no griten que Oti sufre de otitis. Bueno, acomódense y permitan que se cierre la puerta. ¿A qué piso quieren ir? 71. ¿A qué piso quieren ir? 38. Perfecto. Iremos al piso 12, el piso de la batería de chistes. Yo tengo una batería. Mirá. Nene, ¿cómo te llamás? Brian O'Neill. Bueno, no sé. Bueno, decidíte. Brian O'Neill. Mamá, mamá. No, mamá, mamá. Yo tengo otro. Mamá, mamá. En la escuela me tiran migas de pan. Bueno, no te enojes. Paloma. Bien, primer acto. Doctor. No, no, primer acto nada. Estaba un señor abriendo la puerta con un supositorio. Y viene otro y le dice, ¿qué haces abriendo la puerta con un supositorio? Ay, ¿dónde me habré metido la llave? Con razón, te estábriendo. Y sé también el de rasquete y rasca. No, no, no. Loco, chapa la joda. Basta de hacer chistes. Tengo un amigo ludópata que falleció en el casino. ¿Y con eso no vas a hacer chistes? No, con eso no se juega. Oh. King Kong, próximo piso, estacionan cap. Aquí están, estos son los que funden. Un error humano de 800 millones de dólares lo tiene cualquiera. Próximo piso, piso 2053, el piso del futuro. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán, el señor Pinocho Sosa, presidente de la República Oriental del Uruguay. ¡Charlie, vete, charlie, vete! La señorita Erika Gómez, anteriormente cachete esper. Presidenta de la asociación trans. Y recuerden, chicos, como te ven, te tratan. Y si te ven trans, te maltrastan. Próximo piso, piso 69, King Kong. ¡Qué lindo cangurito! Sí, ¿cómo estaba? ¡Atención, hemos llegado al último piso, a la asociación del edificio, King Kong. Huguito, 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 Huguito. Dígame, vecina. Le voy a pedir un favorcito que no me moleste ningún vecino porque me pedí la licencia solamente para poder tomar un poquito de sol en la asociación. No se preocupe, vecina. Como que me llamo Huguito, que me llamo Huguito. Por esa puerta no va a pasar nadie. Quédese tranquila. Adelante. Gracias. Hola. Hola. Soy la vecina nueva. Bueno, qué alegría. Vengo a avisarle que cierre la puerta de su casa porque soy cleptómana. Le robo a la gente, ¿no? Pero es una enfermedad que tengo. No es de maldad, ¿verdad? Bueno, bueno. ¿Sabe qué? Yo voy a tratar de tomar un poquito de sol tranquila si no le molesta. No, no, no es molestia. En realidad yo vengo a suicidarme. Así que voy para allá, me tiro y usted ni se entera. Capaz que algún grito. Bueno, vaya tranquila, vaya, vaya. ¡Epa! ¿Esa camisa que tiene puesta es mía? ¿Le dije que cerrara la puerta de su casa? Buenas tardes. ¿Usted también se va a suicidar? No, yo estoy tratando de tomar un poquitito de sol. La que se va a suicidar es la señora, pero tenga cuidado porque es media chorra. Bueno, a todos nos pasa. Yo, por ejemplo, no puedo aceptar ni reconocer los problemas que tengo. ¿Y qué problemas tiene? Ninguno. Pero no acaba de decir que no puede aceptar los problemas que tiene. Bueno, sí, no los acepto porque no los tengo. Si los tuviera, los aceptaría. Bueno, a ver, ¿pero usted se vino a suicidar por qué? Ah, porque sí. No, porque sí, no. Tiene que haber algún problema en la vida que usted no soporte. A ver, estoy bárbara yo. Simplemente, ah, vine a suicidarme. Disculpe, señora, ¿usted va a demorar mucho en suicidarse? No, en realidad estoy calculando mientras me caigo poder manotear la maceta que está en esa ventana, preciosa. Bueno, sí, se puede apurar porque yo quisiera suicidarme también. Se podría suicidar un poquito más para allá porque me están tapando el sol. ¿Y usted por qué se quiere suicidar, eh? Porque sí. Ay, no, debe tener algún problema. Si es que la robaron, fui yo. Ja, soy cleptomana, le robo a la gente. Me dice una enfermedad que tengo. No es demasiado. Está bien, pero a mí no me sucede absolutamente nada. Simplemente me vengo a suicidar porque está... ¿Eh? ¿Ese no es mi reloj? Le tenía que avisar que cerrará la puerta de su casa. ¡Ah! ¿Pero qué hace, señor? No me diga que usted también se viene a suicidar, eh. Mira que ya tenemos cola, tenemos una cleptomana y una mujer que no acepta los problemas que tiene. Ah, bueno, aprovecho. Yo soy mentiroso compulsivo. ¿En serio? No. Entonces sí. ¿Sí qué? Que sí, que es mentiroso compulsivo. Mentiroso yo no, para nada. Pero usted acaba de decir que es mentiroso compulsivo. Señora, yo no dije nada. Si yo ni estoy acá. Esta es otra persona. Bueno, ¿se va a suicidar? No, mire, yo vine porque vuelo. Mire, no, venga, escúcheme. Hubo una explosión en mi laboratorio y me dio superpoderes mágicos, ¿vio? Yo en realidad soy un superhéroe. Me vengo a tirar para volar. Bueno, vaya, vaya. Quedate tranquila que mañana te llamo, ¿sabés? No, yo no te pedí que me llamaras. ¿Cómo que no me pediste así? Anoche cenamos juntos, tuvimos sexo. Me pediste que te llame y mañana te llamo. No, no me vas a poder llamar mañana porque te vas a suicidar hoy. ¿Quién le dijo que me voy a suicidar, señora? Yo voy a ver si floto. Bueno, andá a flotar, andá a volar, andá a suicidarte. Yo me voy a sentar a tomar un poquito de sol, ¿tá? Hola, vengo a tirarme el parapente. ¿Y el parapente? Me lo robaron, vosotros. Ah, debe haber sido esta que es tremenda ladrona. Ay, ella que no acepta sus problemas. Igual lo tengo, así que no importa. Eh, ¿saben qué? Los tres tienen puesta mi ropa. No, disculpame, pero yo no. Pero si tenés puesta una pollera. Ah, pero no es tuya. Ah, no, ¿y de quién es? Esto es de mi esposa. Ah, ¿son casados? Y hace un rato me dijiste que me he llamado por teléfono. Es horrible, todos los hombres son iguales, te roban el corazón. Gracias, señora. Los tres tienen puesta mi ropa. ¿No? Buenas tardes, vengo a suicidarme. Hola. Buenas, vengo por lo del suicidio. ¿Qué dice? Pero todo el mundo tiene puesta mi ropa, ¡sáquense mi ropa! Ay, ¿qué le pasa? Venda ropa, pero parece que no le gusta que la usen. Che, no digan nada, pero yo esto lo saqué de la cuerda. A veces me gusta probarme la ropa de la gente. Está bien, pero ¿una pollera? Si esto no es una pollera. Yo, obviamente, todo lo que tengo puesto es robado, ¿no? Pero ¿alguien tiene la ropa propia puesta? La ropa del otro cuelga por acá, excusa casera para intercambiar. Mi yo por el otro en forma mágica, soñar que no soy el que se ve detrás. Jugar a que yo no soy como yo, jugar a cambiar el disfraz por las azoteas de la gran ciudad. Vivir otra vida en forma mágica, cambiar de camisa y personalidad. En vez de ser quien soy, imito a los demás, porque me gustan mucho más. Me convierto en vos, me dejo de lado por los rincones. Soñando siempre con cambiar de pantalones. Son solo minutos, vuelvo enseguida a ser lo que era. Cuando recuerdo que otra vida no viví. Me visto de mí y con lo de siempre vuelvo a mi vida. Con el recuerdo de otras prendas parecidas. Bailé la azotea siempre cuidando que no me vieran. Jugando a ser lo que no soy, me vi. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bueno, 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 vamos a dar comienzo, por favor. Sí, por favor, tranquilidad, por favor. Demos comienzo a la asamblea de inquilinos. No estoy de acuerdo. ¿Con qué? Con eso que dijiste, no estoy de acuerdo. Bueno, si vamos a empezar con esta postura, yo pretendo que la asamblea la modere otra persona, ¿no? No estoy de acuerdo, para mí vos sos brillante moderando asambleas. Bueno, entonces comencemos con la asamblea. No, no, es que para mí no hay que pensar ahora, no estoy de acuerdo. Aflojale a los ticotitos. Bueno, che, recién estamos empezando, ya no estamos peleando y ni siquiera sabemos cuál es el problema. A ver. Se extraña de usted, vecina, no hay que pensar en los problemas, hay que pensar en las soluciones. ¡Sí! ¿Qué lo parió, che? Qué cosa que me da gracia a mí, la gente competitiva. Sí, a mí también. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Astún! Yo tengo una propuesta. ¿Qué propone? Echar de nuestro edificio a la embarazada adolescente. Poner un 222 que dispare a todo lo que se mueva a diestra y siniestra, sobre todo siniestra. Y pintar las paredes de colores. ¡Ey! ¿Vos te estás escuchando? ¿Cómo va a pintar las paredes de colores? ¡Chiquilines, por favor! A ver, tiene razón lo que dice acá el muchacho Adolfo, divino de mi corazón. Lo conozco desde chiquito. ¡Ajá, querida papá! Yo los vi nacer a todos. Fui una de las primeras inquilinas de este edificio. Y les digo una cosa, eh, que si mi difunto esposo estuviera vivo, no le gustaría ver que discutimos así de esta manera tan fea. ¡Estoy vivo, libertad! Hace cuatro días que no me das de comer. Se piensa que estoy muerto, pero estoy dormido. Ya me desperté como chiquisientas veces y ahí la veo tirándome tierra, 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 tierra. Yo le quiero besar que estoy dormido, pero no puedo, tengo la boca llena de tierra. ¡Ay, sí me parece que lo estuviera escuchando, mi amor! ¡Estoy! ¿Me estás escuchando, vieja chota? Bueno, es que lo vi tan quietito y le empecé a tirar tierra, bloques de cemento le puse arriba, una estatuilla también y me pareció así como que se movía, pero ya había... Disculpe, libertad. ¿Qué? Pero vamos a lo importante. Yo vivo en el sexto y se me inunda el piso. Yo vivo en el quinto y se me sube el ticho. ¡Ey! Yo vivo en el edificio de al lado. ¡Ah, me equivoqué de reunión, perdón! Por favor, silencio, al final esto es un loquero. ¿Lo qué? ¡Loquero! ¿Lo qué? ¡Loquero! Yo también loquero. Bueno, bueno, por lo que veo el problema no es humano, sino arquitetónico. Nuestro edificio se está inclinando peligrosamente hacia la derecha. Tenemos que tomar una decisión con calma, que no sea apresurada, sino meditada y sin apuros. ¡Hay que irse a la mierda! ¡Sí! Tenemos que abandonar el edificio y dejar atrás las paredes que nos separan. ¿Pero dónde vamos a vivir? En ninguna parte y en todos lados. ¡Vámonos! ¡No perdamos más tiempo! ¡Para el otro lado, Joaquín! ¡Vamos, la libertad nos espera! ¡No, yo voy con ustedes! ¿Qué me voy a quedar haciendo acá si ya no tengo más a mi marido? ¡Yo también voy, vieja bollada! ¡Iha! ¡Ay, si mi marido viviera! ¿Por qué me haces esto, libertad? Acordate cuando me enamorabas, que primero me dabas la mano. Bueno. Después me dabas un besito en el cachete. Bueno. Y después me mordías el cuello. Bueno. ¿A dónde vas, libertad? A buscar los dientes. En fin, merecemos vivir en un lugar mejor. ¡Vamos, no! Este ascensor los lleva al mejor lugar del mundo. Agarren lo indispensable para ser felices y suban. Suban rapidito que ya viene la trasnochada. ¿Vamos arriba? ¿Vamos? ¿Se prende la roja? ¿Eh? ¿Va? Ah, ahí va. Abajo. Arriba. A un costado. Al otro costado. Este. ¡Zumba, zumba! Llegamos. ¡Ah! Pero qué hermoso que es el mejor lugar del mundo, ¿eh? Es igual al hall de nuestro edificio. Qué lindo que es. Y qué cambiado. Los cambiados son ustedes. Yo sigo gorda, a mí me cagaron. Bueno. Ah, venga. Han tomado el ascensor de los grandes cambios. Salgan, salgan a la vida. La libertad los espera. ¡Estoy acá! ¡Y yo también! ¡Ea! Podrida me tiene. Las puertas de este edificio se cerrarán para siempre. Soy Toni Camo. Esta es la historia de cómo nos transformamos en lincheras y dejamos atrás la vida del edificio. Llevamos en el hombro un atado con todas las historias que vivimos y no precisamos guardarnos nada más. Hemos sido testigos de nuestra propia mutación. Sin testigos es sin testigos. ¡No, no, no! ¡Que no! Nada vale nada más que ser y estar transformarnos al mirar cualquier lugar por detrás de las cortinas la vida pasa. Farap, 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 farap. Con el tiempo me crucé y me dijo así vas corriendo sin saber detrás de mí con tristezas de mochila que no se alquilan farap, 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 farap. Salir, volar, vivir, andar por ahí haciendo de mí jugar sin saber y sin querer volver a caer. Farap, farap, farap. Surciendo voy en parcho la libertad buscando grietas en la pared de pronto encontré otro lugar. Olvidé comodidad dejando atrás los papeles y el disfraz de la ciudad con mi vida entera al hombro por los escombros. Se dirá que enloquecí cuando me fui tantas cosas siempre habrá para decir para todos tengo abrazos de mil retrasos. Salir, volar, vivir, andar por ahí haciendo de mí jugar sin saber y sin querer volver a caer. Surciendo voy en parcho la libertad buscando grietas en la pared de pronto encontré otro lugar. Y esta es la historia de cómo nos transformamos en lincheras y dejamos atrás la vida del edificio. Bueno, eso ya lo dijiste. Ya está. Sí, bueno, pero el público se renueva. Aquella señora, por ejemplo, no había llegado. Aquella estaba hablando con su marido. We have a very interesting ¡Ay, qué podrida que metí este botija! Callate un poquito, callate, callate, Pablo, callate. En la ingles, please. En la ingles te voy a meter un zapatazo que vas a quedar hablando finito hasta que la derrumbá y meta un tono, mirá. No escuchen, no escuchen. En fin, como les decía, llevamos en el hombro un atado con todas las historias Dale, que te voy a dar hasta que Mirtha Legrán use un collar del mercado de los artesanos. No, 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 no les den bola. Hasta que no haya más problema de sonido en el teatro. ¡Ah, pa' la puta que te parió! ¡Qué cosa! En fin, los lincheras se visten de gala para cantar la despedida. Se lo terminó Ya sé Mami, cuento Ya sé lo que me vas a decir Que cada final promete otro comienzo Pero igual me quiero despedir La escenografía de esta historia Se desarma, es parte de mi vida Digo adiós, adiós, a los bienes De nuevo me despido del reloj Adiós, al adiós Adiós a la casa entera Dejo lo que sobra en el final Si la risa Si la risa me invito a su fiesta Para ir no preciso distraer Ya sé, va mi cuento Ya sé que se cierra otro telón Prefiero partir Ligero de equipaje Sin pagar pedaje en el adiós Todos los retazos de este cuento Duermen en algún contenedor Si la risa me invito a su fiesta Para ir no preciso distraer ¡Ya se terminó! Si te cuento un cuento cada vez Que me ves con mi disfraz reír No te creas que al final Solo cuento cuentos porque sí Si los cuentos son para jugar Contaremos muchos juegos más Aunque cueste rescatar Buenos cuentos de la realidad A cunados con inventos Ya sabemos que al partir No queda más que el cuento De todos los momentos Solo hay que vestir Solo queda en el final reír Y las penas del adiós Sonarán a cuentos bajo el sol Oh 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 De cuentos, de todos los momentos. Como siempre que me estoy por ir, solo queda en el final reír. Y las penas del adiós sonarán a cuentos bajo el sol. ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba las palmas del Teatro de Verano, dale! A ver cómo aplaudan, gracias, gente. ¡Vamos! Cha, cha, cha. Al final, nada es para siempre. Las luces se encienden, todo se termina. Renacer siempre, regresar cada carnaval. Y saber morir después, otra vez. Muchos matririanos, bailan los siranos. Dejan sus historias atrás. Al final, penas no hay, es todo alegría. ¡A ver las palmas, dale! Una vez más al partir, se alegra la vida. ¡Que se escuchen! Y los siranos ya se van. ¡Cocota! Cosas que tiene carnaval. ¡Cocota! Tirar la casa por la ventana. Y nunca va a haber el sol. No vamos para regresar. ¡Cocota! Porque los cuentos de verdad. ¡Cocota! Tienen cosas siempre repetidas. Todo tiene un final. Y los siranos ya se van. ¡Cocota! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Se fue! Y los siranos ya se van. Muchísimas gracias, Teatro de Verano. Un placer para Sirano compartir un ratito de carnaval con todos ustedes. Gracias a todos y a todas. ¡Muchas gracias, Sebastián! ¡2016! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Eso! ¡Chirano! ¡2016! ¡Lichera!